Bueno, estamos con Gabriel Godoy, el presidente de la Liga Riojana de Fútbol. Gabriel, un año 2018, perdón, un año 2017, con mucho fútbol, ¿no? Se jugó casi todo el año. Ahora, ¿qué viene para este año 2018 en lo que es la Liga Riojana de Fútbol? Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Eduardo. Como bien lo decías, nosotros hemos tenido un año 2017 con mucho fútbol, no solamente de la Liga Riojana de Fútbol, sino también de la Federación Riojana, con el cual le dimos rodaje, y bueno, en el año 2018 nos espera, yo creo que más colmado de fútbol, digamos así, que el año anterior. Estamos jugando, estamos terminando, el sábado se juega la final del torneo provincial, el otro fin de semana arranca el TDI, que depende del Consejo Federal, y bueno, ahí nomás nosotros queremos arrancar como Liga Riojana de Fútbol el campeonato local, también mediados de marzo, esa es la idea. Así que bueno, trabajando, trabajando, y yo creo que este año 2018 va a ser un año con mucho fútbol, no solamente de la Liga, sino de la Federación Riojana, y bueno, van a tener los equipos que participan en las diferentes ligas, van a tener el rodaje que todos quieran. Y teniendo en cuenta, Gaby, un año mundialista, un año que la Liga Riojana de Fútbol tiene elecciones, ¿te volvés a presentar para esta elección, para este 2018? Sí, estamos trabajando, nosotros hemos conformado un equipo de trabajo con gente que está ahí dentro de la Liga, que esa era la idea, ¿no? Y bueno, hay mucho apoyo dirigencial de la mayor cantidad de presidentes que conforman a la Liga Riojana de Fútbol, y esa es la idea, seguir trabajando. Tampoco me quiero perpetuar en la Liga, obviamente, ¿no? Pero estaría bueno que esta gente que está ahora esté al frente cuando la Liga cumpla los 100 años, ¿no? Que va a ser en el año 2019. Y bueno, tratar de mejorar un montón de aspectos que nosotros queremos, que año tras año lo venimos mejorando de una u otra manera. Nosotros queríamos en un principio darle rodaje al fútbol de la Rioja, lo hicimos, vos sabés que veníamos del campeonato, que se jugaban 7 fechas, no más y nada más. Y bueno, nosotros cuando entramos a la Liga, le dimos ese rodaje que necesitaba el fútbol de la capital. Y bueno, venimos jugando campeonatos largos y eso ha hecho que ahora haya en la Liga Riojana tenga la posibilidad de poner tres equipos en el TDI, vos fíjate ahora con el torneo de la federación. San Martín está por jugar la final, el día sábado fue un milagro y bueno, puede haber tres equipos de la capital Riojana jugando el TDI. Para nosotros es muy bueno, el año pasado jugaron varios equipos también, el TDI. Así que bueno, yo creo que el campeonato local le ha dado el rodaje al fútbol de la capital Riojana para que pueda jugar este tipo de torneos. Una cuestión que van a tener que renegar mucho este año, Gaby, es la recuperación del estadio, porque le hace falta a la Liga Riojana de Fútbol. El año pasado creo que esta falta de escenarios que has tenido también te trajo un poquito de consecuencias. Y nosotros venimos con un problema así de hace dos años atrás. El año pasado tuvimos el estado de Vargas y no tuvimos la cancha oficial. Este año tuvimos la cancha oficial y no tuvimos el estado de Vargas. La venimos peleando como gato panza arriba, hablando mal y pronto. Pero bueno, sí, nosotros habíamos hablado con la gente del gobierno, con el gobernador, y bueno, nos había dicho que nos iba a dar la posibilidad de que podamos jugar en el estado de Vargas de manera responsable. No es la idea, tratar de cómo quedó el estadio ahora, de darle los partidos que tienen que ser. O sea, no jugarlo como se jugaba anteriormente, que se programaba mucha cantidad de partidos en el estado de Vargas. Así que no, ahora trataremos de darle, si Dios quiere, que se jueguen los clásicos. Y ojalá el estadio pueda usar la Liga Riojana responsablemente de la mejor manera. No es la idea, tratar también de trabajar como liga para ver si podemos traer equipos a nivel nacional a la provincia de La Rioja, a la capital de La Rioja, y así poder generar los recursos genios y necesarios para tratar de hacer un montón de cosas que queremos hacer. Vos sabés que esto sin plata no lo podemos realizar. Y bueno, nosotros tratar de poner las pilas como liga a la cancha oficial para tratar de mejorarla en todas las condiciones que necesita y que el fútbol riojano pueda tener la estructura en cuanto a cancha que necesita. Gabi, bueno, ¿están viendo cómo va a ser el formato del torneo que se viene este año 2018? ¿Están hablando de algo? Sí, estamos trabajando en eso. Aquí va a ser Liga, todos los muchachos que componen ahí el equipo de trabajo que hemos hecho. Ya están trabajando, vienen trabajando desde hace un tiempo atrás. Hay un modelo de campeonato que va a presentar la Liga Riojana del Fútbol en la Asamblea. Y bueno, vamos a ver si la mayoría de los presidentes avala la decisión para que podamos plasmarlo durante el año. Yo creo que están dadas las condiciones, como te decía en un principio, de que se juegue un campeonato largo. Esa es la idea, con, como bien lo decía, que vamos a tener el campeonato mundial de fútbol. Ver si ahí hacemos un parate y después volver a continuar el fútbol para que sea un año largo con fútbol. Uno siempre trata de escarbar y preguntar, ¿no? ¿Puede ser que sea unificado el torneo este que viene? Sí, sí. ¿El fútbol de la Liga Riojana? Sí, exactamente. No vamos a andar con vueltas. Esa es la idea. Tratar de unificar. Hay muchos presidentes que ya lo veníamos hablando. Y bueno, vamos a ver cómo será la unificación, ¿no? Con cabezas de serie, algo así, un sorteo parecido al de la Copa del Mundo. Tratar de copiar los modelos para que nosotros podamos, allá de las diferencias, no salvando las diferencias, lo podamos implementar acá en la Liga Riojana de Fútbol, darle un salto de calidad. Esa es la idea. Y bueno, los muchachos están trabajando. Nos estamos lloviendo todos los días en la Liga. No hemos parado para nada en las vacaciones. Desde diciembre venimos trabajando. Como Liga, como Federación. Bueno, para tratar de sacar al fútbol de la Riojana adelante, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que muchas veces las críticas son... hacia la dirigencia son terribles. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de poner todo para que el fútbol de la Rioja se juegue a ese nivel. Por último, ¿esta asamblea cuándo sería? Estamos en eso. Vamos a tener fecha en el próximo día. Yo creo que va a ser lo más rápido posible. Se los va a notificar los presidentes. Y bueno, ya vamos a tener la asamblea. Queremos hacerlo lo más rápido para que empecemos a diagramar todo lo que es Liga los primeros días de marzo y ya empecemos a trabajar. Ojalá que esto sea así para el bien del fútbol riojano. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Eduardo. Agradecerte la diferencia que siempre digo que tenés con la Liga, con el fútbol. Somos un hombre que anda siempre en las canchas. Te vemos constantemente. Y bueno, ojalá en 2018 nos encuentre a todos unidos, hinchas, dirigentes, jugadores y todo para sacar el fútbol riojano adelante. Gracias, Avin. Gracias.